Después de tanto tiempo, la vida en ella es una dama Habíamos terminado, pero en el alma yo la llevaba Sus ojos me miraron, para decirme que ella me amaba Mientras los míos se agarraron, y mis mejillas fueron mojadas Su cumpleaños celebraba, y yo me acerqué hasta su baile Y vi que su novio la besaba, y yo estuve a punto de estallarme Sentí que el mundo se acababa, solo tuve fuerza para regresarme Y yo me alegué, mientras que ella con su amor reía Yo nunca la culpé, porque lo nuestro ya no existía La noche conmigo moría, y empecé a caer la madrugada La aurora nada me decía, y yo no olvidaba de nada Ella se ha engendrado en mi vida, y yo para ella soy menos que nada Ella se ha engendrado en mi vida, y yo para ella soy menos que nada Mentimiento, los tallares Eduardo Requema Yo me he vuelto un bohemio, ella la misma es una dama Y yo por fin se alejo, cantando triste con mi guitarra Yo la sigo queriendo, y mi recuerdo va duplicada Ella siguió en su vuelo, fue golondrina enamorada La quiero con toda mi alma, la quiero juro por mi madre Que estoy como un ave sin alas, y que sus hijos tienen hambre Despierto por la madrugada, y a mi me dan ansia solo de una tarde Y con ella soñé, sentí caricia de su mano fría Muy triste desperté, salí corriendo a ver si iba a ver Y solo me encontré una amiga, me dijo amiga el que te pasa No deje tu llamarse tu vida, porque ella muy pronto se casa Sentí que lastimaron mi herida, y allí lentamente murió mi esperanza Sentí que lastimaron mi herida, y allí lentamente murió mi esperanza Música Música Gracias por ver el video.